Gracias, presidenta. Señorías, señores de Ciudadanos, señor Rubio. Yo la verdad es que cuando me encontré esta proposición no de ley, pues me surgieron inmediatamente dos preguntas acerca de la misma. La primera, ¿por qué ahora? ¿Por qué la traen ahora cuando queda tan poco para que acabe la legislatura? Y la otra, ¿por qué circunscribe su ámbito a los pisos ocupados de la Agencia de Vivienda Social? Bueno, pues contestando a estas dos preguntas, creo que nos podemos hacer una idea del porqué de esta PNL. Contestando a la pregunta de por qué ahora, yo me preguntaba, bueno, a lo mejor es que los señores de Ciudadanos, de repente ahora, cuando queda tan poco para que acabe la legislatura, pues tienen una genuina preocupación por los problemas de ocupación de pisos de la Agencia de Vivienda Social. Y entonces me planteo, a buenas horas, a buenas horas, porque es que queda muy poco para que acabe la legislatura. Y no se han preocupado en toda la legislatura por este problema. No se han preocupado, por ejemplo, cuando hace cinco meses salió una noticia de la cadena SER que decía que la mitad de ocupaciones en Madrid son de pisos de la Agencia de Vivienda Social. Yo en aquel entonces no les escuché poner el grito en el cielo, ni tampoco les escuché poner el grito en el cielo cuando esa misma noticia hacía referencia a que en el 2016, por efecto de la ley de acompañamiento de los presupuestos del año 2016, se llevaron a cabo regularizaciones de casos de ocupación de esos pisos, porque nosotros, como Asamblea de Madrid, autorizamos al Gobierno para hacer esas regularizaciones de hasta 600 casos durante la legislatura, de casos de familias que ocupan pisos de la UBS y se acaban regularizando porque cumplen los requisitos. En aquel entonces tampoco le oí poner el grito en el cielo con el problema de la ocupación de los pisos de la UBS. Por tanto, la conclusión en relación con la pregunta de por qué ahora solo puede ser una, que es que se acerca una campaña electoral y ustedes necesitan un tema con el cual hacer campaña electoral, lo cual es muy irresponsable tratándose de un problema tan grave y tan complejo como es la ocupación. Pero es que lo hacen con muchas otras cosas, señor de Cionado. Lo hacen con la inmigración, lo hacen con Cataluña, lo hacen con las falsas denuncias de violencia machista. Lo que hacen es crear carriles en los que competir en una carrera con los señores del Partido Popular para llegar el primero a la ultraderecha. Y esto es profundamente irresponsable, profundamente grave cuando hablamos de problemas sociales como es la ocupación. Es algo a lo que no se deberían dedicar. Y menos desde la tribuna de una institución que es de todas y de todos los madrileños. Si vamos con la cuestión de por qué solo circunscriben la PNL a los pisos ocupados de la Agencia de Vivienda Social, pues vemos que la misma noticia de la SER a la que me refería anteriormente decía que efectivamente la mitad de ocupaciones en Madrid son de pisos de la UBS, por tanto, la otra mitad son de pisos de particulares. Y resulta que si nos atenemos a las investigaciones que hacen los colectivos de la sociedad civil madrileña que trabajan la problemática de la ocupación, pues vemos que el 95% de esos casos son de ocupaciones de pisos vacíos en manos de entidades financieras, que es el grueso de la vivienda vacía de esta comunidad. De eso parece que no quieren hablar tanto. De eso parece que no quieren hablar tanto porque en realidad no quieren hablar de los problemas reales de la vivienda. Quieren utilizar esto para hacer campaña electoral, pero no quieren hablar de los problemas reales de la vivienda, a cuyas soluciones han puesto cortapisas sistemáticamente con el Partido Popular durante toda la legislatura. Entre otras cosas, haciendo que de nuevo cuando la sociedad civil trae una proposición de ley a esta asamblea, la votan en contra y la tiran. No quieren hablar usted de los problemas reales de vivienda. Los problemas reales de vivienda de la legislatura lo venimos hablando toda la legislatura efectivamente, no ahora en campaña electoral. Hemos hablado del cuarto de millón de viviendas vacías que hay en la Comunidad de Madrid, mayormente en manos de entidades financieras. Hemos hablado de las más de 10.000 viviendas de uso turístico ilegales que hay en el centro de Madrid. Hemos hablado de la burbuja inmobiliaria que ha hecho que en los últimos cinco años haya subido un 40% el precio del alquiler en nuestra región. Hemos hablado de los más de 80.000 desahucios que se han producido en Madrid desde que empezó la crisis. Y hemos hablado de que hay un problema serio de parque público de vivienda para atender las emergencias habitacionales. Esas 3.500 familias, solo las vulnerables, 3.500 familias vulnerables que están en lista de espera para un piso de la UBS. La conclusión, por tanto, respecto a esta segunda pregunta de por qué solo la UBS, es que están ustedes a hacer demagogia y cortina de humo. Porque de los problemas reales de la vivienda en Madrid no quieren ustedes hablar porque no tienen discurso. Porque además en la práctica, cuando hay que ponerle solución, siempre lo evitan ustedes de la mano del Partido Popular. Si quieren ustedes que hablemos en serio del problema de la ocupación, señor Rubio, señores de Ciudadanos, pues hablemos en serio. Yo no tengo mayor problema y por eso, de hecho, mi grupo es el único grupo enmendante de esta PNL. Porque tenemos cosas que aportar en este debate para tratarlo seriamente desde una institución y no como arma arrojadiza preelectoral. Y paso a explicar mis enmiendas en este sentido. El dato de la Oficina de la Vivienda Ocupada, que es un organismo que reúne a la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Municipal que trabajan los problemas de vivienda ocupada, nos dice que las ocupaciones para fines delictivos de pisos de la Agencia de Vivienda Social son en torno al 80%. Y estos son mayormente mafias y narcopisos. Bueno, aquí el enfoque es evidente y en eso estamos de acuerdo, señor Rubio. Es un problema de orden público al que hay que dar una solución de orden público. Y aquí no tienen ni mucho menos ustedes el monopolio en esta cuestión y no nos tiembla la mano a nosotros. Ahí es donde tenemos capacidad para ponerle solución a un problema de orden público desde el orden público. No tenemos ningún problema. Pero en lo que es el otro 20%, que son las ocupaciones de pisos de la UBS por falta de alternativa habitacional, pues ahí el enfoque para un problema social tiene que ser un enfoque de políticas sociales y de vivienda pública. Que es lo que falta y lo que da lugar a que se ocupen esas viviendas. Y para eso lo que plantea nuestra enmienda es, para empezar, un nuevo proceso de regularización como el que ustedes votaron en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2016. Podríamos estar todos de acuerdo, todos votamos a favor de eso, porque es una medida útil en esos casos. Evidentemente planteamos la puesta a disposición de los pisos vacíos que sigue teniendo la UBS, que son en torno a 500. Planteamos un enfoque de políticas sociales, como decía, para un problema social, para el antes, el durante y el después de la ocupación, en el cual se refuerce al servicio de asistencia vecinal de la Comunidad de Madrid para que trabaje junto con los colectivos de sociedad civil, que trabajan muy bien esta cuestión, los servicios sociales y los ayuntamientos, como decía, para trabajar antes y durante y después de la ocupación una problemática que es social desde un enfoque de políticas sociales. Llega a los casos de desalojo, lo que se plantea y lo que plantea nuestra enmienda, señor Rubio, es no una cosa que plantea yo, ni que plantee la PAN, ni que plantee nadie que no tenga ninguna autoridad para hacerlo. Lo plantea el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y lo plantea la ONU, que es una cosa muy sencilla. Yo, si quiere, le imprimo un poste para que se lo ponga en el grupo y le acabe entrando cuando acabe esta legislatura. Ahora, los desalojos forzosos sin alternativa habitacional son ilegales, son ilegales, son contrarios a los derechos humanos y no se pueden llevar a cabo, no se puede llevar a cabo porque son ilegales. Y ustedes están continuamente con hacer cumplir la ley, bueno, pues los derechos humanos son ley, son ley, y son ley en España también, y vulnerarlos es contrario a la ley, y es muy grave, y no se puede hacer. Y su PNL es exactamente lo que plantea, mano dura, mano dura, mano dura, patada en la puerta e ir a lo bestia. Y eso es contrario a los derechos humanos. Entonces, no lo plantea en una PNL porque no puede ser. Y, por último, lo que planteamos en nuestra PNL es una forma de mano dura, pero con quien hay que tener mano dura. Ya ha hablado usted de conductas antisociales. Hay una conducta antisocial, dos conductas antisociales que están recogidas en el código penal, que son el acaparamiento de bienes de primera necesidad, como es la vivienda, que no es un producto de consumo, que es un bien de primera necesidad, el sostén material de un derecho fundamental. Y otra conducta antisocial que es la alteración de precios, alteración de precios de bienes inmuebles en este caso. Bueno, pues esos dos delitos entiende la plataforma de afectados por la hipoteca, entre otros, que los cometen las entidades financieras que tienen un cuarto de millón de viviendas vacías en nuestra comunidad. Y por eso lo denuncian ante los juzgados. Y lo que plantea nuestra enmienda es que la Comunidad de Madrid, la UBS, que son las instituciones públicas en la comunidad, que tienen la obligación de hacer valer el derecho a la vivienda, de poner los bienes materiales que hacen falta para ello, y de denunciar el tipo de comportamientos que impiden que se cumpla ese derecho, que haga exactamente lo mismo, que estudie la posibilidad de denunciar o incluso de querellarse contra estas entidades que no ponen a disposición esas viviendas. Lo cual es un comportamiento profundamente antisocial y que es el verdadero problema de la vivienda en nuestra comunidad. Como ustedes no nos compran esas enmiendas, señor Rubio, pues nosotros no podemos votar a favor de su PNL, porque nosotros valoramos el fondo. El fondo de la cuestión es que hay un problema con la ocupación de viviendas de la UBS y, evidentemente, entendemos que hay que solucionarlo. Pero esto había que plantearlo antes y había que plantearlo en serio, que es lo que vienen haciendo otros grupos en esta Cámara, entre ellos el mío, durante toda esta legislatura, planteando medidas en presupuestos y en leyes que ustedes tiran sistemáticamente. Como ahora no están en esta medida para hacer campaña electoral, pues no se la podemos votar a favor. Como entendemos que si hay un problema, pues nos abstendremos. Porque no compartimos ni las formas, el momento y el alcance de la PNL, ni el enfoque, que es un enfoque de populismo punitivo, un enfoque de solución penal para un problema social, y un enfoque que no va a ayudar absolutamente para nada a solucionar un problema tan grave como es la ocupación de vivienda social. Muchas gracias.